Les quiero convocar a todos a un objetivo que es de todos, en el que queremos y pedimos consenso absoluto, en el que no queremos que haya política, o al menos la política tal y como la entiende mucha gente, la política en minúscula. No es un problema de partidos políticos, aquí tiene que estar todo el mundo y por eso hemos planteado que una persona que tiene un reconocimiento unánime, sin duda por su capacidad pero también por su vinculación a Sigüenza, a Antonio Fernández Galeano, que dirija, coordine, lidere el espacio social de consenso, de promoción, de búsqueda de complicidades que va a requerir mucho más de lo que se imaginan en los próximos años este objetivo.